ahora sí va a comenzar nosotros si ya ha comenzado la transmisión en vivo los drones y y de la presidencia para acá para caerista Son paracaidistas. Cámaras, cámaras. Gracias. Gracias. ¡Viva el salvador! ¡Viva el salvador! ¡Viva la libertad! ¡Viva la paz! ¡Viva! No podemos gritar por un país libre. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva el salvador! ¡Viva! ¡Viva la libertad! 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 ¡Viva el salvador! 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 ¡Unión! 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 ¡Esta! ¡Libertad de Japón! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad! Tenés que decir, tenés que decir, libres de maras, libres de pandillas. ¿Quieren? Sí. No. Sí. No. Sí, sí. De eso se trata, hija. Sí, sí, pero de si están así, explícitos. Ah, pues libres de delincuencia, pues baja allá. Pues eso es que hace la diferencia de cómo era en los años anteriores a cómo es que era. Es que esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bueno, nos está echando nosotros. Hoy nos está componiendo. Nos está componiendo. ¡Arriba el Salvador! ¡Se empieza! Fíjese que hace la cara a todos, que es bonito. ¡Rosa! 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 ¡No es Spanish! ¡Thank you! A mí siempre me ha llamado la atención ellos. ¡Los dólares! ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes ellos? ¡Los de azulito! ¡Los de azulito! ¡Ah, ellos! A ellos siempre me ha llamado la atención. ¡El uniforme! Querer ser así. Querer estar en eso. Gracias a la Fuerza Armada y al presidente que nos han dado. A la Fuerza Armada, no, papá. No, a la Fuerza Aérea. ¿Ah? La Fuerza Aérea. ¿Cómo? Son los policías, la Fuerza Armada, no solo la Fuerza Armada. ¿A él? ¿Cómo lo dice para hacer una conferencia? ¿Para qué? Son los aviadores. Como para decir muchas gracias a todos, a esos policías, a en general a todos, a esos que los cuidan los aviadores, señor. Muchas gracias a todos los paracaidistas. No, es que tiene que ser en general gracias a las ideas o a las leyes implementadas por el presidente, sí, por el presidente Nayib Bukele. Ahora podemos vivir nuestra primera independencia libre de delincuencia. Por primera vez vengo hasta San Salvador porque hoy me siento seguro en este país, hermoso. Esa es la primera vez que vengo hasta San Salvador. Lo voy a grabar y me voy a poner el micrófono. Y tienes que hablar hasta así, mirá, elocuente. Me siento seguro por primera vez en este país hermoso. El pulgarcito. Tengo 30 años que no voy a venir acá. ¿Y por qué no venía? Por la inseguridad. ¿Y ahora por qué vino? ¿Y ahora por qué vino? Porque me siento orgulloso de ser San Salvador porque ahora hay seguridad en este país. Ya ve, ya ve, ya ve, y eso es lo que tiene que responder usted, la seguridad, papá. Tú conoces gente, eres testigo porque yo soy, vengo acá porque me siento seguro. Ahora yo estoy invirtiendo mi dinero aquí en este país. ¿Y se siente orgulloso de invertir, papá? Por supuesto, por supuesto. Pero tienes que ponerte una camisa del garrobo y un sombrero. ¿La que no me ganó? ¿Esto es del garrobo viajero? ¿El garrobo, papá? ¿Crees que no me hacen lo mismo cuando vengan a entrevistar? Mejor lo pongan atrás. ¿Vamos a hacer mi libro de este guay? No, nos fijamos. ¿Me ayudan acá? Yo, si me dije, pero... Si a mí me preguntan, ¿cuál es la diferencia de haber venido? No, no, la gente. Ay, me ayuda con la victoria. Gracias, gracias. Gracias a los invitados. Sí, las palabras, buenas palabras. Qué bonita se escucha que... Si a mí me preguntan, ¿cuál ha sido la diferencia del año? Para ya desde ese año, desde que los años de trinidad están teniendo para venir. ¡Hola! ¡Hola! Muchas gracias. ¿De dónde vienen? ¿De Seattle? Seattle, Washington. Seattle, Washington. ¿De Seattle? ¿Por qué vivimos por primera vez? Estuvimos allá hace poquito con todos ustedes. Es un gusto saludarlos a todos. ¡Por qué no me llevó! Bueno, vamos a ir los próximos. ¡Vámonos! 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 ¿Qué iba Salvador? ¿Quién sos? Vamos, vamos. ¡Señor en serio! ¡Señor en serio! ¡Salvador! 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 ¡Pregúntale! ¡Límele! ¡Cama! ¡Cama! ¿Quién es? Y él saludándonos aquí, como que nosotros lo conocemos y nosotros... ¡Ah, ah! si no es diputado yo no sé pero dale a él si lo conozco vamos a bromear mire ese chico William Soriano si lo entreviste y quien es el chico tampoco salvador 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 quien es el no el de seguridad es el de la policía es el director nacional dirección nacional de la policía el director de la policía el ministro de seguridad vestido de soldado de la fuerza armada el ministro de seguridad pero él es el director de la policía tenía que decirle gracias por la seguridad mirave el director de la policía pero él también porque es del mero que saque la soda el tío 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 la pupusa 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 él sabe que viva la pupusa salvadoreña viva la pupusa salvadoreña hoy ni campolón andando para misionero por favor banderas banderas que falta banderas y 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 yo siento que como que me apagan los ojos es que es mentira y y yo le dije traiga sombrero no me hicieron caso hay una menina de gorra a dólar a dólar nadie compró y y y y